Muy buenas tardes de sábado, amigas y amigos. Deseando que tengamos todos un excelente fin de semana. Relato ahora información de nuestro personaje neurodivergente de hoy. Vladimir Putin. Político ruso con síndrome de Asperger. Que desde mi punto de vista es uno de los pocos líderes que aplicando la lógica y la congruencia. Han trabajado a favor de la población de su país. Comparto con ustedes un video donde conoceremos 24 curiosidades sobre este personaje. Y como fondo musical, el himno de la Federación Rusa. Que si tenemos la curiosidad de ver su traducción en Youtube, veremos la belleza de su contenido. Un himno tan bello, tan nacionalista como el himno nacional de México. Espero que sea de su hogar. Hasta más tarde. Número 1. Vladimir Putin nació un 7 de octubre de 1952 en la extinta Unión Soviética. Número 2. Después de la desintegración de la URSS, Vladimir Putin es el mandatario que más tiempo ha estado en el poder, ejerciendo su tercer mandato actualmente. Número 3. Vladimir Putin viene de una familia sumamente pobre, que vivía en lo que ahora es San Petersburgo. Número 4. Número 4. Uno de los más grandes secretos de Putin es la identidad de sus hijas. Actualmente nadie sabe prácticamente nada acerca de ellas. Número 5. Vladimir tiene varios perros en su casa, y una vez uso uno de ellos para asustar a la canciller alemana. Número 6. El abuelo de Vladimir Putin fue el cocinero de Lenin y Stalin. Número 7. Putin trabajó un tiempo como agente para la KGB. Número 8. A pesar de que Putin habla alemán de manera fluida, se pone muy nervioso al hablar inglés. Número 9. El coeficiente intelectual de Vladimir Putin es de 130, ligeramente más alto de lo normal. Número 10. Se estima que Vladimir Putin tiene una fortuna de 46 millones de euros. Número 11. Putin es un gran fan de los Beatles. Número 12. En 2014 el gobierno de Putin se catalogó como uno de los más corruptos del mundo. Número 13. Existe una serie de cómics en línea llamada Super Putin, en la cual Vladimir Putin combate terroristas personalmente. Número 14. Vladimir Putin estableció una política pragmática en Rusia. Esto ha hecho que exista un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos como nunca antes. Número 15. Las próximas elecciones en Rusia se llevarán a cabo el 2018, y Putin es elegible para ser reelegido. Número 16. Se cree que Vladimir Putin tuvo una relación con la espía rusa Anna Chapman. Número 17. En el 2010 Putin cantó jazz para su público ruso en el cual se encontraba a Kevin Costner. Número 18. Vladimir Putin fue acusado de plagio por su trabajo en un doctorado en 1997. Número 17. Número 19. El abuelo de Putin, le contaba muchas historias secretas sobre el poder que tenía Rasputin sobre los Romanovs. Número 20. Vladimir Putin es un actor amatebur. Número 21. Putin ha conservado una muy buena relación con casi todos los países de Europa y América. Número 22. Vladimir Putin instaura leyes anti-homosexuales en el 2013 en toda Rusia. Número 23. A pesar de que Vladimir Putin está en contra de la comunidad homosexual, él se ha declarado un gran fan de Elton John. Y por último número 24. Vladimir Putin asegura que la desintegración de la Unión Soviética fue la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Para finalizar, quisiera enviarles saludos a todas y cada uno de ustedes. Por lo que le solicito atentamente sus nombres. Quiero repetir la solicitud de algo diario. A las personas que han visitado este canal y no se han suscrito, les pido lo hagan. No toren un me gusta, no lo compartan y lo recomienden. Y a quienes deseen tener un ejemplar de la interesante biografía de Vladimir Putin, solicítenla a mi correo. Tendré el placer de enviarla de inmediato en versión PDF sin ningún puesto para ustedes. Nuevamente, deseando que tengamos un excelente fin de semana. Me despido y nos veremos aquí en el próximo video. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.